hola qué tal cómo están hoy en este vídeo vamos a realizar esta hermosa faldita para la playa miren para que se la pongan encima de su bikini queda muy bonita es de abanicos y cadena es bien fácil de hacer y lleva poco estambre miren se ve bien bonita la puntada y yo aquí la realicé en color amarillo con hilo de lentejuela también a ver si se alcanza a ver ahí tiene su lentejuela color rosa esta que yo hice tiene 14 abanicos y más o menos es una talla 28 ya ustedes la pueden realizar en la talla que quieran y si la tejen en más apretadita van a ocupar más vueltas o si la tejen en hilo delgado van a ocupar más vueltas y la tejen en hilo grueso y con un gancho más grande les va a quedar más así como esta miren ahorita vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestra faldita queda muy bonita espero la realicen y se hacen un momentito no duramos mucho en hacerla porque es bien facilita para tejer bueno vamos a ver los materiales que vamos a ocupar para hacer nuestra faldita para la playa bueno los materiales que vamos a ocupar es un estambre grueso del color que ustedes quieran miren aquí tengo este color brisa yo la voy a hacer ahorita en pequeño para que ustedes la puedan hacer en grande este ahorita más o menos se la voy a tejer para mi muñeca pero ya tengo esta en grande la pueden ustedes hacer en grande del para la talla que ustedes quieran miren aquí tengo este hilo que es hilo brisa y tengo aquí un gancho miren este es del 3.0 tengo unos botoncitos porque le vamos a hacer este un resortito para que quede abierta y no la se pueda uno poner la faldita si ustedes quisieran hacer la floja floja como la hice yo aquí miren aquí si está bastante flojito el tejido quedó bastante grande lo que es el abanico y las cadenas porque ocupe el gancho este del 6.0 a ver si se alcanza a ver mi gancho es del 6.0 con este realicé esta por eso me quedó bastante flojita pero ahorita yo les voy a hacer la muestra con este gancho del 3.0 me va a quedar un poco más apretada entonces son los materiales que vamos a ocupar nuestro estambre nuestro gancho de la medida que ustedes quieran si la quieren flojita pues del 6 y la quieren más apretadita del 3 unos botoncitos voy a ocupar dos botoncitos del color que ustedes quieran este ponerle a su faldita los botones y unas tijeras es lo que vamos a ocupar para empezar con nuestra faldita de playa bueno vamos a iniciar bueno vamos a iniciar haciendo una cadena la vamos a medir o vamos a tomar más o menos la cintura de la persona a la que se la vamos a tejer o para nosotros mismos vamos a hacer nuestras cadenas yo aquí les voy a mostrar un poquito cómo vamos a hacer el resorte para nuestra faldita vamos a iniciar con cadenas 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 voy a hacer pequeño resorte porque les voy a hacer la muestra nada más bien ya hice 12 cadenas ahora voy a levantar una dos tres y vamos a empezar a encima de nuestra base vamos a empezar a hacer macizos con yo estoy tejiendo ahorita con el gancho del 3.0 si yo la quisiera más flojita como la que tengo yo aquí ya realizada van a ocupar el gancho del 6.0 bueno ahorita la voy a hacer yo un poco apretadita no la voy a hacer muy floja les voy a mostrar cómo vamos a hacer el resorte ahí nada más en la falta que yo realicé le hice punto bajo pero aquí le voy a cambiar y voy a hacer macizos para que quede más bonito es bien fácil de hacer y no lo hacemos en un en un ratito nada más porque como si la tejemos en el gancho grueso avanzamos más rápido y son este no tiene muchas vueltas aquí les estoy mostrando cómo voy a hacer el resorte pero yo ya lo tengo avanzado en otro en otro hilo también lo que es la parte del resorte la van a tejer ustedes del tamaño que quieran le pueden hacer cinco vueltas ocho vueltas diez vueltas miren aquí tengo mi primer vuelta aquí ya está mi primer vuelta de puro macizo ahora voy a levantar con tres cadenas y vamos a dar vuelta y vamos a ir haciendo este punto en relieve uno por delante y uno por detrás para hacer nuestro resorte así uno por delante y uno por detrás para que nos vaya quedando la forma de resorte miren así va quedando por un lado y así por el otro lado vamos tejiendo uno por enfrente y uno por detrás de nuestro de nuestra primer vuelta pueden ocupar dos ganchos para el resorte pueden ocupar un gancho pequeño y para lo que es el la parte de la falda la van van a ocupar un gancho más grueso miren aquí ya terminé es el último lo tomo por detrás y jalo levanto con tres cadenas y ahí va quedando ya mi resorte miren a ver si se alcanza a ver va quedando mi resorte ahora el que me tocó por detrás va a seguir por detrás y el que me tocó por enfrente va a seguir por enfrente así van a hacer todas las vueltas de su resorte hasta que tengan lo deseado si lo quieren para una niña pequeña pues va a ser van a ser menos vueltas si lo queremos para un adulto van a hacer más vueltas de resorte lo vamos a dejar abierto nuestro resorte para ponerle unos botoncitos y podamos meternos nuestra falda bien en nuestra cintura porque si la cerramos luego este cuesta más trabajo de de meter nuestra falda así punto por del por detrás y punto por enfrente así van a ir haciendo el tamaño que ustedes necesiten siempre vamos a levantar con tres cadenas y así vamos a avanzar haciendo nuestro resorte miren yo aquí ya avance con otro hilo y avance en mi resorte miren aquí lo tengo ya y le hice nada más tres vueltas porque lo se lo voy a poner a mi muñeca entonces mi muñeca no tiene muchas de lo que es cintura y le voy a hacer más para abajo largo lo que es la la falda y voy a ocupar este hilo para hacerlo bueno aquí ya yo ya terminé mi resorte ustedes hagan el tamaño que necesiten ahora lo que vamos a hacer ahora vamos a trabajar en circular nuestra falda vamos a tomar aquí nuestro primer macizo aquí ya terminamos entonces aquí en el primer macizo vamos a empezar con nuestros abanicos o si quieren pueden hacer una vuelta de punto bajo bueno vamos a iniciar aquí voy a hacer punto deslizado y voy a hacer una vuelta de punto bajo mejor para que ahí ya tengo punto deslizado y vamos a iniciar en cada punto vamos a hacer un punto bajo en cada punto alto que tenemos aquí de relieve vamos a hacer un punto bajo en toda la vuelta de nuestra cintura de nuestra falda aquí yo estoy tejiendo con este gancho pero si quisiera podría yo cambiar con este para que me quede más este flojito así van a terminar toda su vuelta de punto bajo en lo que es la parte del resorte bueno miren ya terminé mi vuelta llegué aquí en la esquina de mi resorte ahora aquí en el centro vamos a iniciar hacer nuestro primer abanico aquí voy a meter mi hilo y mi gancho con punto deslizado vamos a iniciar aquí deje abierto porque aquí voy a poner los botoncitos ahora vamos a levantar una dos tres cadenas y vamos a empezar a hacer nuestro abanico si ustedes quieren tejer en doble en punto alto pueden tejer no agarrar dos cargadas así nuestro gancho y pueden hacer sus macizos también para que avancen un poco más rápido si es que no tuvieran ustedes el gancho del 6 del 6.0 pueden hacer de dos cargamos dos veces el gancho y vamos a hacer dos macizos más ahí para formar lo que es un abanico sacamos por dos sacamos por dos y sacamos por dos y vamos pasando de dos en dos así va a ir nuestro dibujo de nuestra falta y si ustedes este si tienen hilo grueso y lo quieren hacer hacer así como yo lo dije con flojito pues ocupen su gancho del 6.0 ahorita les voy a mostrar cómo queda con el gancho de 6 puntos 0 que es más grueso vamos a hacer las cadenas una dos tres ahí ya nada más voy a hacer tres cadenas ya no voy a hacer este cuatro porque el gancho pues si queda muy flojito y van a tomar dos dos cadenas cargan su gancho una sola vez porque éste si deja lo y vamos a hacer dos macizos más ahí para hacer nuestro abanico mil aquí quedó bastante flojito con el gancho del 6.0 bastante flojito queda muy bonita y eso le da el que quede más flojito y vaya quedando más grande y con las cadenas pues va quedando primero va reducido y luego ya va ananchando un poco más lo que es la falda entonces yo en esta ocasión la voy a tejer con el puro gancho del 3 pero si ustedes quieren tejando con el flojito para que les quede más floja les enseñe de las dos formas que ustedes pueden tejerlo con el gancho grueso ahora una dos tres voy a levantar tres y yo voy a ir haciendo punto normal dos cadenas y vamos a hacer otros dos macizos para ir formando nuestro primer abanico ahora vamos a hacer dos cadenas vamos a dejar dos espacios o tres espacios y vamos a hacer este otro abanico dos cadenas y ahí mismo vamos a hacer otros dos puntos altos de una sola carga también hay dos ahora uno dos cadenas dejo mis los mismos espacios que deje aquí voy a dejar acá uno dos tres y en el número cuatro vamos a meter nuestro gancho y vamos a empezar a hacer nuestro macizo para ir formando nuestro abanico cargamos el gancho y vamos haciendo ahora dos cadenas volvemos a hacer ahí para formar nuestro abanico miren así nos va quedando ya lo que es la parte de abajo ahora una dos cadenas dejo uno dos tres espacios y en el que sigue empiezo a hacer mi abanico dos cadenas y vuelvo a hacer mis dos puntos altos ahí así vamos a hacer toda la vuelta hasta obtener este todos los abanicos que nos salgan en la primera vuelta que nos salgan este si es mejor que nos salgan en pares mucho mejor para que toque de dos en dos hace que salgan pares ya terminé mi primer vuelta de abanicos y como les dije que le salgan pares es mejor y me salieron dos cuatro seis ocho diez pero lo estoy haciendo en pequeño ya si ustedes lo hacen en grande aquí dejamos más espacio uno dos tres espacios deje pero como es más grande el resorte pues queda más grande tela la faldita esta la estoy haciendo en pequeñito entonces diez y como es también hilo más delgado o estambre más delgado por eso también se ve más pequeño ahora vamos a cerrar aquí donde tengo mi cadena vamos a hacer perdón aquí se me están olvidando los las dos cadenas ahora sí vamos a cerrar con punto deslizado ahí está vamos a cerrar con punto deslizado con punto deslizado cerramos y nos vamos a pasar al centro de nuestro abanico con punto deslizado en cada vuelta nos vamos a pasar hasta el centro del abanico ahora aquí en mi abanico donde tengo mis dos cadenas voy a hacer punto deslizado y vamos a levantar una dos tres cadenas vamos a volver a hacer el abanico aquí adentro tenemos dos una dos cadenas y volvemos a hacer nuestros dos puntos altos ahí está ahora en esta vuelta vamos a aumentar las cadenas aquí hicimos dos ahora aquí vamos a hacer tres una dos tres pero nada más aquí en las cadenas en medio del abanico siempre vamos a hacer dos puntos aquí es para que nuestra falda vaya dando vuelo vamos a ir aumentando las cadenas bien así una dos ahí nada más son dos cadenas hago mis otros dos puntos altos ahora voy a hacer una dos tres cadenas y aquí vamos a hacer nuestros dos puntos altos dos cadenas y nuestros dos puntos altos ahora una dos tres cadenas y sigo haciendo mi abanico normal así vamos a hacer toda esta vuelta aquí es donde va a ir aumentando las las cadenas nada más para que la falda vaya quedando este más amplia ya terminé mi segunda vuelta y vamos a hacer lo mismo vamos aquí a meter en nuestros en nuestras tres primeras tres cadenas en la tercera y metemos y vamos a hacer nuestro punto deslizado ahí está y me voy a deslizar hasta el centro de mi abanico deslizo mi punto y deslizo mi punto ahora vamos a levantar una dos con tres cadenas vamos a hacer nuestro punto alto dos cadenas y nuestros otros dos puntos altos ahí ya tengo mi abanico y miren aquí es donde vamos a ir aumentando nuestras cadenas para que nuestra falda vaya quedando más amplia aquí hice dos cadenas aquí en la segunda vuelta tres cadenas en la tercera vuelta nos van a tocar cuatro cadenas una dos tres cuatro cadenas de separación y me voy a pasar a mi abanico una dos cadenas en medio de mi abanico y mis otros dos macizos y ahora sí una dos tres cuatro cadenas y me paso hasta mi siguiente abanico esta falda como es para la playa entonces queda bastante hoyudita por las cadenas que vamos haciendo pero se ve muy bonita ya puesta con su bikini abajo para que se la ponga una dos tres cuatro cadenas y me paso hasta el siguiente abanico y así voy a hacer toda esta tercera vuelta mi abanico y mis cuatro cadenas una dos tres cuatro así vamos a terminar toda la vuelta ya terminé otra vez mi vuelta y ahora vamos a hacer en nuestra tercera cadena lo mismo punto deslizado y en el que sigue punto deslizado y en el centro igual con punto deslizado ahora vamos a levantar una dos tres cadenas y vamos a hacer lo mismo nuestro abanico dos cadenas y otros dos puntos altos para formar nuestro abanico ahí está ahora aquí hicimos cuatro cadenas ahora nos va a tocar cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco cadenas y vamos a hacer nuestro abanico dos cadenas tres cuatro y dos puntos altos cuatro cinco cadenas y vamos a volver a hacer nuestro abanico dos cadenas para hacer el centro de nuestro abanico y ahora una dos tres cuatro cinco cadenas y nos pasamos hasta el siguiente abanico y así vamos a hacer toda nuestra vuelta ya terminé la vuelta y ahora vamos a hacer nuestro punto deslizado hasta llegar al centro de nuestro abanico y ahora vamos a hacer una dos tres cadenas y vamos a hacer nuestro otro macizo dos cadenas de separación y otra vez nuestros dos macizos y ahora vamos a hacer seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis y vamos a pasarnos hasta el siguiente abanico una dos una dos tres cuatro cinco seis y vamos a pasarnos hasta el siguiente abanico esta puntada es súper facilita la pueden hacer también las personitas que quieren iniciar a tejer la pueden tejer en una faldita con menos cadenas para que les quede de faldita este porque es para la playa por eso está bastante caladito uno dos tres cuatro cinco seis y así vamos a hacer toda la vuelta ahora con seis cadenas ya terminé mi otra vuelta y aquí vamos a hacer igual lo mismo punto deslizado siempre al iniciar nuestra vuelta hasta el centro y ahora en esta nos va a tocar una dos tres nos va a tocar hacer siete cadenas aquí hago dos mis dos puntos altos y aquí tenía seis cadenas ahora me va a tocar siete una dos tres cuatro cinco seis y siete cadenas y me voy a pasar hasta mi abanico y así voy a hacer toda mi vuelta con mi abanico y siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete me paso hasta mi abanico así hacemos toda nuestra vuelta ya terminé mi vuelta y ahora igual lo mismo cerramos con punto deslizado con punto deslizado y nos pasamos al centro una dos tres cadenas dos cadenas y nuestros dos puntos altos 1 2 3 4 4 5 6 7 8 cadenas y nos vamos a pasar a nuestro abanico vamos a hacer dos cadenas y nuestros dos puntos altos 1 2 3 4 4 5 6 7 8 cadenas y otra vez nos vamos a pasar a nuestro abanico y así vamos a hacer toda nuestra vuelta con 8 cadenas y nuestro abanico ya terminé mi vuelta y ahora otra vez lo mismo igual puntos deslizados hasta el centro de nuestro abanico tres cadenas para subir en nuestro primer macizo y ahora nuestro otro macizo dos cadenas de separación perdón, iba a decir dos puntos no son dos cadenas y ahora sí dos puntos altos y ahora nos toca nueve cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve nueve cadenas y hacemos nuestro abanico así vamos a hacer toda esta vuelta hacemos nuestro abanico y nueve cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve y nos pasamos a nuestro siguiente abanico y vamos a hacer así toda esta vuelta de nueve cadenas y nuestro abanico ya terminé mi vuelta y vamos a hacer otra vez lo mismo como les digo es bien fácil de hacer pero les estoy enseñando vuelta por vuelta para que puedan ustedes también realizarlo miren una, dos, tres cadenas y ahora aquí vamos a levantar igual haciendo nuestros macizos dos cadenas de separación y nuestros otros dos macizos y vamos a hacer ahora diez cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez esta vuelta de diez cadenas la vamos a repetir varias veces una, dos cadenas y hago mi abanico otra vez formo mis dos puntos altos para formar mi abanico miren así ya llegando aquí a la vuelta número 10 donde tengo diez cadenas vamos a hacer varias vueltas de diez cadenas miren así ya me va quedando lo que es la faldita como vamos haciendo cadena pues va tomando vuelo lo que es la falda miren ahí va avanzando entonces vamos a terminar toda esta vuelta de diez cadenas y de ahí le vamos a hacer las vueltas que queramos dos, tres, cuatro, cinco vueltas más pero ya con puro diez cadenas ya no vamos a aumentar más cadenas si no vamos a hacer nada más de diez cadenas todas este unas cuatro o cinco vueltas como esta que tengo yo aquí les voy a enseñar un poquito de esta miren aquí tengo esta desde aquí del resorte tengo la primera vuelta con dos cadenas luego con tres luego con cuatro luego con cinco luego con seis luego con siete ocho nueve y diez y de ahí de diez le hice una estas de diez hice una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve once vueltas de diez cadenas para que me quedara bastante grande miren pero las cadenas si se dan cuenta las hice bastante flojitas entonces ya de que lleguen a su número diez con cadenas van a ser diez vueltas más o cinco vueltas más dependiendo del largo que ustedes la quieran pero si la tejen con un estambre grueso este estambre es bastante grueso y también el gancho con la que lo tejí también es por eso quedó más floja entonces yo ahorita voy a avanzar aquí en mi faldita pequeña con unas tres o cuatro vueltas de donde me toca de diez cadenas entonces así terminen su vuelta de diez cadenas y hagan las que ustedes necesiten cinco diez o ocho vueltas voy a avanzar un poco y regreso bueno ya estoy en la última vuelta de lo que es mi faldita y en la última vuelta lo que vamos a hacer es que nos vamos a igual llegando acá a la esquina aquí donde iniciamos la vuelta que nos vamos con punto deslizado vamos a hacer dos nuestros dos puntos altos normales y vamos a hacer una dos tres cadenas y vamos a hacer un picot aquí encima de nuestra de nuestra tercera cadena y vamos a hacer punto bajo y después vamos a cargar nuestro gancho y vamos a hacer nuestros otros dos puntos altos así para que nos quede este piquito en el centro de la última vuelta de la última vuelta que ya vamos a terminar porque ya terminamos la faldita ahora una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cadenas y me voy a pasar otra vez al centro de mi abanico y voy a hacer mis dos puntos altos y mis tres cadenas una dos tres y voy a hacer mi picot aquí tomando y haciendo punto bajo para que me quede este piquito en medio de mi abanico y ahora voy a hacer mis dos puntos altos así vamos a hacer toda la vuelta la última de nuestra falda luego una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cadenas y aquí ya terminé mi vuelta ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mi primer macizo lo voy a tomar en el centro y voy a jalar con un punto bajo y voy a hacer dos cadenas y voy a cortar ya lo que es mi faldita dejamos un pedacito de hilo cortamos y ya vamos a esconder lo que es nuestro hilo que nos sobró por el lado revés tratamos de esconderlo lo más que se pueda y lo que sobre lo vamos a cortar y aquí voy a esconder ya que escondí ahora sí ya voy a jalar y voy a cortar aquí para que no se vea ahí está ya corté aquí mi hilo y así me quedó mi faldita ya le cosí sus botoncitos aquí y ya nada más para ponérsela a la muñequita a la que yo se la tejí para que ustedes la vean miren aquí está ya y yo le hice nada más tres vueltas de diez acuérdense que en la primera son dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y llegando a la donde tenemos diez cadenas de ahí vamos a hacer las vueltas que queramos nosotros como tengo en la falda grande aquí en la falda grande tengo de diez diez vueltas porque miren tengo aquí dos vamos de empezando con dos luego con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho con nueve y con diez cadenas y de ahí le hice dos cuatro seis ocho diez vueltas más con diez cadenas pero flojitas y ya fue quedando así bastante grande entonces esta es en hilo grueso y con un gancho más delgado y esta es en estambre bueno es en estambre grueso perdón estambre grueso y con el gancho del seis punto cero yo la tejí y esta es en estambre delgado y la hice para mi muñeca pero ustedes la pueden realizar para un adulto o para una niña miren yo nada más de llegando a las diez cadenas ya nada más hice este tres vueltas de diez cadenas y el final el piquito que quedó aquí y así quedó mi faldita ya tiene tiene bastante vuelo miren quedó muy bonita espero y les guste el paso a paso y la puedan realizar para que ahora que se vayan a la playa estrenen algo de tejido muy muy caladito muy fresco miren que bonita quedó la puntada en este estambre este es matizado ahorita se la voy a colocar a mi muñequita para que ustedes se la ven miren aquí ya tengo mi muñeca preparada aquí tengo esta muñequita que trae su top y trae su short ahorita se la voy a poner para que vean como como queda ya dependiendo de ustedes de largo que la quieran ustedes hacer para para ustedes mismas o para regalar si la quieren en abajito de la rodilla la pueden hacer abajo de la rodilla hasta el tobillo y queda muy bonita miren aquí ya se la puse a mi muñeca ahorita le voy a tomar una foto de cuerpo entero y ya nada más le van a abrochar su botoncito por la parte de atrás queda muy linda para una persona grande también o para una niña queda hermosa miren ahí le puse lo que son los botoncitos esta trae su top mi muñequita ahorita le voy a tomar la foto para que vean como quedó hasta donde le quedó le quedó por el chamorro por el chamorrito de su pie a mi muñequita y le queda muy bonita bueno espero y les guste el paso a paso y ustedes también la puedan realizar miren que linda está bueno muchas gracias nos vemos hasta el siguiente video hasta 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 hasta